Tipos de oraciones según la actitud del hablante. Enunciativa, cuando declara un hecho. Enunciativa puede ser afirmativa o negativa. Voy a comer, no voy a comer. Luego, exclamativa. Y aquí hay algo de sentimiento. ¡Corre! ¡Es para cariño! Bueno, exclamativa sería más bien gol. Corre es de otro tipo. ¡Gol! Interrogativa. Cuando te haces una pregunta. Por ejemplo. ¿Esta cómo sería? No sé. Es posible. Exhortativa. Cuando ordenas a alguien que hagas algo. O lo animas. ¡Francisco Miguel! ¡Sube! Das una orden. El imperativo. ¡Que no! Sube ya. Exhortativa. Desiderativa cuando deseas algo. Desiderativa. Desiderativa. Ojalá. Ojalá. Salga el sol. ¿Deseas algo? Lo pides. Y dubitativa. Cuando dudas. El hablante. ¿Es posible que llueva? ¿Lloverá? ¿O no lloverá? No es interrogativa. Y yo creo que deberían crear un nuevo tipo para esta. What the fuck. ¿Sabes? ¿Cómo sería? Exclamativa. Pero es que tampoco es exclamativa, eh. Hay que inventárselo. Es que los de lengua son muy malos, tío. Hay.